Hola, hola. Buenas noches. Hola, Helen. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Ya con todos los poderes. Ya con todo, ya aquí, ya con tres tazas de café adentro, ya vengo bien, bien disparado. Bueno, vamos a ver, pues, están, van llegando, vamos a empezar a poner esto en lo que terminan de llegar los demás. Y también les voy a pasar el archivo con el que vamos a trabajar ahorita. Ah, veamos, espérense, primero los voy a buscar a dónde están. Ok, ahí va el archivo, entonces. Da vez. Oroz. 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 Hola Rosy, perdón, no la había visto Sí, no, yo sí no perdono Yo el café sí no lo perdono Ya somos dos ingenieros Yo casi no le desayuno Yo raro que desayuno, pero si me hace falta el café Ahí sí tenemos problemas Ahí sí Pudieran dar una Así como que de los que andan vendiendo café Una mochila atrás, así anduviera con el café Vaya, ahí está ahorita, ve Ahí ya les pasé el archivo Ese es el que vamos a trabajar Ahí tenemos la personalización de tabla dinámica Ya empezamos ayer a trabajarlo, a verlo Un poquito, a ver lo que es Y hoy vamos ya a trabajar en la personalización Ya vamos más como a entrar en De lleno a esto, a hacerla Y estas mismas que vamos a construir ahorita Ya les voy a decir cómo las vamos a ir haciendo Las vamos a ir ordenando, llevándolas bien, bien ordenaditas Porque este mismo nos va a servir después para trabajar Bueno, para trabajar mañana con los gráficos Que mañana sí ya vamos a ver los gráficos dinámicos ¿Ok? Bueno, déjenme cargar el archivo Porque no lo he cargado todavía Ok, aquí está Lo voy a poner Vale, este es el que deberían de tener ustedes ahorita Ese mismo archivo Vale, solo confirmenme por favor Si son Son como se llaman los mismos valores Que tenemos Por ejemplo, el total de De los valores que les da a ustedes del sueldo ¿De cuánto es? Vamos a ver si son igual Cuarenta y un mil doscientos ochenta y siete Sí, es el mismo Ok, gracias Luis Y en el caso de las ventas Doscientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y siete Sí También, gracias Luis Pues estamos bien Si a uno lo tiene así, así están todos Entonces no hay problema Ok Vaya, fíjense bien lo que vamos a hacer Vamos a ir ordenando y vamos a crear varias tablas aquí Vamos a crear varias tablas dinámicas Vamos a ir por partes Las vamos a ir tratando de hacer despacio Por si alguien se queda La idea es que las armemos todas Las vayamos dejando ya con todo Y la, este, identificadas cada una de ellas Porque este mismo archivo nos va a servir mañana Para poderlo trabajar Con ya los gráficos Entonces Acuérdense de irlo grabando Para que no vayan a tener problemas Como todas las, las, las tablas Me las va dejando O nos las va poniendo Hacia la, hacia la izquierda Así la vamos a dejar Para que vayamos igualito todos Ok Por demás Pero igual ya se los digo a ustedes Si alguien se me queda me avisa Vamos a hacer la primera La primera hoja Perdón dinero Esa la estaba que mandó ayer ¿Verdad? No Esa es la que acabo de mandar ahorita Ok, gracias La descargo entonces Ok Esa es la que acabo de mandar ahorita Ahorita Vamos a ver que la descargue Va Empecemos por lo básico En lo que va descargando Vamos a insertar Todas van a quedar ahorita En una hoja nueva Cada una No vamos aquí a tocar La El cuadro este original Este lo vamos a dejar ahí Vamos a Todos a trabajar en una Entonces vamos acá Hoja de cálculo nueva Ya lo tenemos ahí Vamos a quizás A agregarle unas dos filas Le vamos a A insertar Porque le vamos a poner un título Vamos a ver Voy a tomar Todos estos de acá Quizás hasta acá Voy a poner ahí El combinado y centrado Y aquí vamos a hacer Nuestra primera tabla Que va a ser Vamos a ver Esta va a ser Nuestra primera tabla Total sueldos por departamento Perdón Ahí abrí una tabla nueva Una página nueva Perdón Una hoja nueva Sí ¿Toma una hoja nueva? Sí Para la tabla dinámica Ah ok Ahí Ahí va todo El apartamento No, no, no Esta es de la De esta vez Perdón Sí, sí Correcto La que descargué Ahí le dio Toda la dinámica Y ya la Exacto Ajá Exacto Ok, gracias Con gusto Y entonces Vamos a tratar De irla dejando así Ya bien identificada Cada una Y de una sola vez Le ponemos aquí también Licenciada Disculpe que lo interrumpa Dígame Este Después de que le dio Ahí en la tabla Hoja de cálculo existente Le dio No, nueva Nueva Hoja nueva Ajá Ok, le dio Aceptar Sí Y tiene que decirle Una que diga Hoja No sé cómo le va a parecer A usted Sí, ya me apareció Sí Vale Excelente Vale Sí, está bien Ustedes díganme Deténganme Para saber que vayamos iguales Entonces Vamos a dejar Hagan esto ahorita Para que después Solo vayamos copiando Y pegando Para los títulos Que vamos a ir dejando Y le ponen de una sola vez El título A la hoja Que vamos trabajando Vayan Este le he puesto Total sueldo Por departamento Y es lo mismo Que tenemos ahí Ok Ya lo hice todo Y me salió esto Al final Mira ¿Qué hice? Que te lo Ok No envío Le Dice Transferirás 1170 La cuenta Es 250 3500 1996 Ahí le puedo Dar mi número Hernández Del Banco Pro América Estimado cliente Sí Tienen activado Ya Le voy a dar Mi número mejor Lo veo con ganas Que me pase ahí El ¿Cómo se llama? El aguinaldo Perdón 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 No hay nada No hay problema Ok Entonces ya tenemos Esto así ¿Verdad? Ahora Vamos con lo básico Que ya Esto ya Lo empezamos a hacer Ayer Y vamos a seguirlo Vamos a ir despacito Y después vamos a ir Haciendo un poco más El nivel Sueldos por departamento Entonces ¿Qué es lo que vamos a poner En el cuadrante de filas? El departamento ¿Verdad? Aquí vamos a poner Los departamentos Porque eso es lo que Nos están solicitando ahí Y los sueldos Que son Los que vamos a colocar En el cuadrante De la sumatoria de valores ¿Ok? Ahora Ahí esto Ayer Ya lo empezamos a hacer Hoy lo vamos a seguir haciendo Vamos a aplicar Primero el formato Hay que aplicar el formato Ustedes saben Algunos Se pueden ir De la forma más larga Yo por eso les enseñé Las diferentes maneras De aplicarlo Ustedes deciden Por cuál es Y vamos a irle Aplicando también Un diseño Vamos a aplicarle Un diseño A cada una De las tablas Vamos a quitarle El que viene por defecto Y le vamos a ir poniendo Un diseño Nuevo Vale La primera tabla Ahí está Así de sencilla Solamente tenemos Los totales De sueldos Por departamento 20.716 Para administración 29.856 Y comercial Y 18.930 Marketing Y tenemos el total De 69.512 Deberían De tenerlos Todos igual Así es que Como yo no lo puedo ver Voy a necesitar Que me le hagan Ahí la captura Y me lo suban Ahí al chat Para ver Cómo les va quedando Por favor Así también Puedo ir Viendo Que no se me queden Vamos a ver Vamos a ver Sarita Cuánto le sale A usted A mí me sale Puede 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 compartir Usted Para ver Cómo lo tiene Yo Sí No Ahorita Es que La que decía No sé Ay Me dijo Que no le sale Esa cantidad Bueno No sé Si a usted También No le sale Eso No A mí tampoco Me sale Vaya Sí Lo que pueda Ahí está libre Para que puedan Compartir pantalla Ahí vemos 20.000 Que como no Alcanso A ver Que Dícteme usted 20.000 Sí Pero ese está bien Ah La última La que no No Sí Ya vi Que no Lo que pasa Es que No sé Algo Algo Hizo Porque estoy Viendo otra Cosa ahí También Que le aparece Algo que dice Blanco Medio alcanza A ver Ahí Vamos a ver Ah En blanco Dice aquí Sí Es cierto Ajá No debería De aparecerle Eso Va Administración Comercial Y marketing Está bien Un poquitito A la derecha Para ver Cuáles son los valores Que tiene Tendría que ser 20.000 A la derecha 20.000 1716 Está bien 29.856 Es el otro El Y es Mandé Y eso los puso en filas Lo que es el Sueldos Sí Ahí está Los sueldos Está No Está en la sumatoria De valores Porque son los Totales Es que Ese que está ahí En blanco Es Ese No sé de dónde Le está saliendo Eso Es el mismo El que les acabo De pasar ahorita Ya que Sí Sí Es el mismo Ya le enseñé Una hoja Miren quién más Le está saliendo Eso No debería Porque salirles Eso Sueldo Y cuál más Es Aquí está La hoja Ajá De hecho Usted dijo Que hiciéramos Los totales Y aquí están Los totales No sé Si lo grande Ah Ya 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 Entonces Ya sé No Usted No Ya que Usted hizo Al final Usted Colocó Ahí El total Eso Es No Es que Era Que solo Seleccionaran Y me dijeran Cuánto era el total Ah Ok Entonces Entonces Por esa fórmula Que puse Sí Sí Eso Elimíne Solo quería saber Cuánto era el total Perdón Iniero ¿Cuáles fueron los que agarró Los datos? Sueldo Va para valores Y luego ¿Cuál otro? El departamento Para filas Ok Y el otro Solamente esos dos Ok Y Gracias Mire cuánto le da el total Total general Me da 69.502 Exacto Exacto Eso tiene que dar Sí Así da Sí Verdad Vaya Que Usted lo que tiene que hacer Es eliminar eso Y volver a crear la tabla Porque Por eso es que le aparecía en blanco Porque estaba Utilizando Celdas Que estaban en blanco Pero por la sumatoria Que había hecho Vale Entonces creería que ahorita Los demás Sí estamos bien Hasta ahí Ya llevamos La 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 ¿Verdad? Vale Nos vamos a pasar Entonces nuevamente Perdón Iniero Usted le puso el título ¿Verdad? Su total es de sueldo Ah sí Aquí Este Su total Sueldo Perdón Total sueldo por departamento Y aquí también sueldo por departamento Eso solo para llevarla Ahí este Ordenada Igual vamos a A trabajar De una sola vez Y antes que otra cosa suceda Mejor vayan guardándola A ustedes Para que No se les vaya ahí De repente A bloquear esto Vamos a guardarla Para irla teniendo Ahí Ok ya tenemos la primera Vamos con la segunda Vamos a poner también Insertar Lo mismo que ya vamos Estamos haciendo Una nueva hoja de cálculo ¿Ven? Es la que vamos a tener ahí Y vamos aquí a agregarle Unas tres filas Unas tres filas Y vamos a venir a copiar esto Pues yo les decía que solo Ya lo tuvieran hecho Y después solo venir a copiar Y aquí Vamos a sacar Vamos a poner Promedio Sueldos Por Sucursal Vaya Eso vamos a hacer ahorita Promedio Sueldos Por sucursal Entonces Nos posicionamos Para hacer la tabla Como es sucursal ¿Verdad? Vamos a arrastrar ahora El campo de sucursal Al Al cuadrante de filas Y ahora Ya no son ventas Sino que es el sueldo Lo que necesitamos No todos Nos hemos ocupado ahorita Venta de sueldo Para Acá la sumatoria de valores Y luego Lo que ya sabemos Vamos a aplicarle Un formato Un estilo diferente Para ir personalizando Cada una de las tablas dinámicas Vamos a irnos Por el otro lado Para cómo poder aplicar El formato Que es la otra Parte larga Que también se puede hacer Yéndonos de aquí Después formato De número Después contabilidad Y después Aceptar Y aceptar Y ahí estamos Ya tenemos nuestra Segunda tabla dinámica ¿Ven? El mismo valor Les da ¿Verdad? Solo que el primero Lo hicimos por departamento Y este lo estamos haciendo Por sucursal Vamos a copiar esto Procursal Va Ya llevamos dos Y ya la llevamos ordenada Les da el mismo valor ¿Verdad? Sí, ingeniero Ok Gracias Vamos con la otra Insertar La dinámica Nueva hoja Miren Lo estoy haciendo despacito Por si alguien se va quedando Vengo acá Voy a copiar Y a este Vamos a ponerle A Cargos Totales Asignados Sí Freddy Ahí en todo Se puede ocupar Si Lo que Hola Perdón ingeniero Vuelva a hacerlo Como dice Para presentar la otra tabla Porque no me la está aceptando No sé que estoy diciendo mal Yo no estaba viendo Porque como tengo que cerrarlo Para hacerlo en la tabla Entonces no lo alcanzo a ver ¿Cuál? ¿Cuál es el que no? O sea la primera Esta es la primera Se le cortó No sé No sé Perdón Perdón La primera me salió La segunda no Porque no sé No me fijé Donde se posicionó Para que me volviera A tirar la otra tabla Ah Y puede compartir ahí Para decirle Ok Ah Freddy No sé si le estoy Entendiendo Si usted pone El filtro Si quiere hacer Lo de los sueldos Usted lo puede poner En el cuadrante No lo ha intentado Haciendo Poniendo en el cuadrante O no es eso Lo que busca En el cuadrante De filtros De la esquina Superior izquierda No sé Si Algo así Se refiere Vaya Ahora La hoja 1 Ya está ¿Verdad? Ahí estamos bien Con eso Ok Vamos a la siguiente Ya vamos a ver Entonces eso Freddy Este Sueldos Por Espérame Que ya lo perdí No sé dónde está 69.502 Me dé a mí Encargos totales Ah No No puede ser Vamos a ver Vaya ahora Solo voy a terminar Ahorita con ese Aquí Vaya ese Vaya ese Al cuadro A la tabla principal Al cuadro Donde tenemos Todos los datos Ahí en tablas dinámicas Ok Vaya ese ahora Ahí Tabla dinámica Ajá Vaya ese de un solo La opción Para que no le esté Dando ahí Vaya ese de un solo Allá donde está El iconito No se meta ahí A las opciones Sino que Donde está Acabar el cuadrito Donde está la flechita De donde dice Tablas dinámicas Arriba El 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 icono Ese 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 Ahí de un solo De él Ok Le dice Nueva Ahí Está bien Solo dígale Aceptar No 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 Nueva Ahí Ahí No se mueva Ahí Solo de Aceptar Y va a abrir Una nueva Ok A esa Que es lo que Le estaba dando mal Entonces Le estaba haciendo mal Gracias Bueno Y ahí Que rango Tengo que tomar En este Tiene que tomar La parte de la sucursal O sea La sucursal Tiene que mandarlo A los A las filas Sí Y Y de ahí Lo demás Que serían La parte De los De los Sueldos El que manda Para los Sueldos Perdón No En los Sueldos Tiene que mandar Al cuadrante De 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 la sumatoria De valores A los Sueldos Ajá Sí Porque Sucursal Es medio Que a filas Sí Eso está bien Ahí Sí Sueldo Va para Valores Sí Gracias Ya le apareció Porque no veo Que le aparezca Ah hoy Sí Hoy sí Vaya Ahora No se le olvide Ponerle los Los formatos ¿Verdad? ¿Cuál es el formato? Perdón Primero el de Contabilidad Que hay que Ponérselo Y después Aplíquenle El de Estilo No ¿Qué le dio ahí? Le di Clic derecho En cualquiera Para formarle Ah ok Ok Vaya Aquí Posiciones Baja Dele menú Contextual Ahí Formato de Número Ahí arriba Y ahí Solo Contabilidad Aceptar Y el El estilo Lo busca Allá donde dice Diseño En la pestaña Diseño Allá arriba Y ahí Busca Ahí cualquier Diseño Que quiere Un estilo Que quiera Aplicar Cualquiera De los que Están ahí Ok Gracias Bueno Con gusto Ya sabes Vale ¿Quién más me dijo aquí Que estaba Que se me había quedado? ¿Quién más me dijo? No sé ¿Quién más me dijo? Ah ¿Cuántos? Utilizar filtros Parece Ah Este Freddy ¿Dónde ¿Dónde Que me estaba Diciendo usted Lo de los filtros? O sea Acá Esta Usted quiere Perdón Filtrar esto No sé Si a esto Se refiere Así es Vaya Usted No quiere Poner Por ejemplo Acá ¿Qué es lo que Quiere usted? Como yo trabajo Con más de 80.000 datos Por decirlo así De venta Ajá Quiero Bueno Utilizo Una tabla dinámica Para conglomerar Las ventas totales De un cliente Por decirlo así Sí Y Esas ventas totales Quisiera filtrarlas De mayor a menor Pero Ese filtro A veces Bueno No lo he encontrado Por decirlo así No sé si es posible O no es posible Con la tabla dinámica Sí Tiene Pero Por ejemplo Algo así Como lo que yo tengo Como lo que estamos Haciendo aquí Algo así Dice O sea Pero esto Acá No le serviría Poniéndolo En los filtros En esto de acá Realmente Lo que pasa Es que Vaya Aquí tenemos Los sueldos Pero me van a aparecer Todos estos Esto es lo que me aparece Verdad En el filtro Si lo pongo así Como lo acabo de Utilizar Utilizando el cuadrante De filtros Sí puedo filtrarlo Acá Pero estos son Todos los valores Que yo tengo De los De los ¿Cómo se llama? De los sueldos Porque acuérdense Que aquí Lo que estoy haciendo O lo que estoy sacando Es un Es un Un total Estoy totalizando acá Entonces Yo si le aplico El filtro Si le hago referencia A ese filtro Me lo va a tomar El filtro Pero en base A lo que yo tengo Esto A lo que yo tengo Acá Comprendo Si es que tenía Esa duda Si realmente Se podía O no se podía Porque la otra Forma Es tener una Agrupación Pero tendría que Jugar usted Con los datos Con los campos Porque decirle Vaya Por ejemplo Yo quiero ver Vamos a ver Voy a hacer una De estas Que no he hecho Ninguno Pongamos acá Que fueran los Sueldos Yo tengo Los sueldos Acá Y yo tengo Más Los nombres Aquí Yo estoy Haciendo Ahí si Lo estoy Haciendo Por cada Por cada Persona O sea Pero si me va A quedar Me va a quedar Larga Porque aquí Yo le puedo Decir Que los sueldos También Lo voy a poner Aquí en los filtros Y me aparecen Eso Pero acá abajo Son todos Los valores Que tengo Que tengo Pero si usted Dice Bueno No sé ¿Verdad? Eso pienso Yo no sé Si le funcionaría Que estos Fueran por Departamento Entonces digamos Que aquí Ponga los Departamentos Y usted dice Bueno Yo conozco acá De estos Desde dónde Hasta dónde Yo sé Que trabajan En un departamento Dado Entonces Digamos Aquí esto Así no le serviría De mucho Porque todo Se cambia Y todo Se va Para la Horizontal Entonces me queda Demasiado largo Esto que estoy Haciendo acá A lo que me Refiero es Estos valores Que están acá Son todos Los sueldos Que hay Pero si lo Vemos del otro Lado De esta Aquí Esto ya son Totales Los que está Aplicando Entonces Me imagino Que usted Lo que me dice Es que a esto Quiere aplicarle Los Los Filtros Por ejemplo Ordenarlo De mayor A menor Podría ser Y lo Luego que Es copiar La información Que tengo Ahí resumida Y pasarla En otra Y después Hacer el Filtro De ordenar De mayor A menor Los totales Ya Trabajándolo De forma De forma Manual Ya no Directamente De la tabla Ahí Tenía Se Duda Si realmente De acá Se podría Hacer De ordenar De mayor A menor Fíjese Que Creo que Una vez Creo que lo hice Pero no recuerdo Cuál es la opción Que me da Para poder hacerlo Eso Porque la otra Es aplicar No, no le serviría Esa Que tuviera una No, en la lista No le sirve No le sirve La lista Personalizada Si recuerdo Que una vez Lo apliqué No me acuerdo Donde le encontré La opción Si me deja Este Buscarle Y yo le digo Mañana Con gusto Ok, muchas gracias Con gusto Vamos a ver Voy a quitar esto Cargos totales Vaya Cuántos me dijeron Que les había dado Los cargos totales Asignados Yo no sé Si lo hice bien Pero me dio Lo mismo 69.500 No, no puede ser Porque es la cantidad De cargos Ok, ahorita Vamos a ver Si alguien Le dio aquí Es que aquí Le ponemos Los cargos Los vamos a tener Que llevar a la fila Y lo que queremos Es la cantidad De estos mismos cargos Entonces nos vamos Aquí a cargos Y se los ponemos En valores Eso es lo que Les debería de dar A ustedes Ese valor Porque ustedes Estaban aplicando La sumatoria De algo Quizás de las ventas O de los sueldos Pero acá Estaban pidiendo Son los cargos Totales Estos son los valores Que deberían de poner Y de hecho A este No le van a poner Ningún formato Porque este No tiene No tiene Porque son datos Numéricos Son cantidades Los que hay acá Entonces aquí Entonces aquí tenemos El administrativo Hay 28 Asistente 28 40 cargos Para director 39 ejecutivos Y 23 vendedores Y ese es el total Que nos hace Para todo eso ¿Cuál opción Le dio Aparte de que Le dio Cargo Después Es el mismo Es el mismo ¿Cuál pasó a fila? Es que los cargos Lo lleva Al cuadrante De filas Y este mismo Campo Lo manda A la sumatoria De valores Porque es la cantidad La que quiere Quiere saber cuánto Entonces Aquí en este caso Estamos metiendo En este campo Estamos metiendo Nosotros La cantidad De cargos Que hay En cada uno De estos Por eso Estamos utilizando Los dos En la fila Nos aparece El nombre De los cargos Y en el cuadrante De los valores La cantidad Y nos hace Un total De los 150 Que son los que están ahí ¿Y a dónde está la cantidad? No lo encuentro Realmente Hay en valores Es que esa Tiene que llevar Los valores Estoy compartiendo Aquí Aquí ve Dónde está Vaya Usted viene Y toma El campo De cargo Lo manda A la fila Y ese mismo Campo Lo tiene que mandar A los valores Sí, hoy sí 150 Ajá Cabal Ahí tiene que Así es como tendría Que parecer Ahora Ahora saquen uno De que sea Cargos por departamento Vamos a hacer Una nueva Pero ahora Que sea por departamento Igual Igual Este es algo similar Al que hicimos anteriormente 32 Vamos a ver Nos vamos a Departamento Departamento Está utilizando ahí Sí 150 150 También me dio Que son los mismos Solo que hoy Ya no lo estamos No son Vean acá El anterior Que hicimos Este que está acá Son los cargos Como tal Que son cosas Diferentes A los departamentos Esta es la cantidad Esta es la cantidad De cargos Esta es la cantidad De cargos Por departamento Entonces ahí Lo único Que varíamos En este caso Es tomar El valor O el campo De departamento Lo pasamos A la fila Y el campo De cargo Lo pasamos A la sumatoria De valores Porque ahí es donde Lo queremos saber Y nos va a dar Lo mismo Al final Solo que lo estamos Viendo De diferente Manera Este Cargos totales Y estos son Los que están Por departamento Asignado Igual No vamos a Puente Vamos a ver Este Puedo ver A ver Cómo le quedó Vamos a ver Vamos a ver Departamento Vaya departamento Vaya Ahorita lo quito Departamento A fila Y cargo A valores Ya vio Cuando hizo La selección Cuando creó La tabla dinámica No cambió Algo Ingeniero Ahí sería Jalar departamento A fila Y el mismo Departamento A valores Ese mismo A valores No No Es que Pero no le tendría Que dar ese valor Vaya Ahí está Ah no Ese es el 32 Que le está dando Ese ya le está dando Es que yo lo que El mismo departamento Tiene que jalar No Así que tiene que darle Ahí O sea Son Dos campos Tiene que ser El campo De departamento En las filas Y el campo De De cargos En valores Lo que pasa Es que quiero ver Cómo hizo la selección O sea Vuelva a hacer la tabla Vuelva a hacer la tabla Váyase a la A la A la hoja Quiero ver Si no se me quedó Nada ahí Ahí es donde está No, 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 no Ahí es donde está Tablas dinámicas La hoja que se llama Tablas dinámicas No, no le vaya a cerrar Dele cancelar Espérame Que no veo Esta sería Ajá Es que como yo la cambié Les cambié Les puse nombre También a la A los libros Sí Pero esa es la La principal ¿Verdad? Sí Pero qué le hizo Qué es lo que le aplicó Eso O la convirtió Ah, es que la hizo Tabla, ¿verdad? Solo insertar Tabla dinámica No, no Pero esa 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 La original No estaba así No estaba como tabla Ah Suba Va Esa es la primera Ok, va Aplíquenlo Pero no sé Sí Es que Es que la cambió Le hizo algo Porque vea el orden Que lleva Vaya No Vaya otra vez A la A la principal Permítame Ahorita Un solo Dos Sí Algo así Y sería esta Que siempre Le da el problema Ajá Es que pasa Que esa La tabla principal Algo Algo más Le hizo Porque Veo que El correlativo Ya no lo lleva Ya no lo tiene Porque ahí Aparece uno Y después No sé qué número Me alcancé a ver ahí Que aparecía Ah, esta Va Esa cabal Esa Así tiene que estar Vaya Ahora créela ahí Vamos a ver Ahí está Toda seleccionada Nueva Ajá Vaya Hoy pase Vaya Lleva el departamento Ajá Vaya Ahí está Ajá Es que como Tocó la tabla El cuadro original Por eso fue que Le movió todo Ah Ok Ajá Ya Ahora A la tabla original El cuadro original Que tiene Ese ya no lo toque Así déjale Entonces cada vez Que vaya a hacer Una nueva tabla dinámica Solo póngale Este nuevo Ese Ese no lo ocupe Porque ese Ese Mejor elimine Esa Esa hoja O sea Que la tabla Original La podemos bloquear Ah ¿Cómo ¿Cómo bloquear? ¿Qué se refiere A bloquear? O sea O sea Estuvimos aprendiendo De protección De Ah sí Sí Pero lo que pasa Es de que No tanto que Necesitamos Pero lo que pasa Es que aquí Usted Si quiere Bloquear El cuadro De datos Sí lo podemos Bloquear Pero para ¿Quién sería? Porque usted Va a mandar Su tabla dinámica Solita No va a mandar Posiblemente La tabla Esta Si no quieren Que la modifiquen Entonces Esto Por eso Decía Ayer Que al final Esta hoja Usted puede Hasta desaparecerla Puede eliminarla Una vez Y usted ya Ha creado Su Su tabla Dinámica Pero cuando Cree esa tabla Dinámica Se va a crear Con los datos Que usted tiene En el momento O sea Una vez Esos datos Cambien Ya eso No lo va a ver Si ya no lo tiene Voy a hacer Me voy a mover Un poquito Acá de eso Lo voy a hacer Yo nada más Para que ustedes No vayan a estar Cambiando nada Y no se les vaya A arruinar todo Yo tengo acá Quiero ver Si estoy compartiendo Sí Yo tengo acá Administración Que son 44 Ok Vamos a ver Me voy a posicionar Acá Voy a este A decirle Que me Vamos a ver Donde está Asistente No Administración Administración ¿Dónde está Administración? Aquí está Administración Si yo hago esto Fíjense bien Solo Solamente estos dos Yo tengo Administración Que son 44 Aquí está Administración Porque es el Campo de Departamento Lo que yo he Colocado acá Entonces quiere decir Que si Yo tuviera más Departamento de Administración Acá Por ejemplo Lo voy a llevar Hasta aquí Ya Ya metí Todos esos Departamentos Acá Que hay Administración También Si yo me voy Acá Eso no me va A cambiar Eso se mantiene Ahí Por lo mismo Que les decía Que ya El Esto se Toda la información Se almacena En un tipo Caché En donde ya Tiene eso Y ya Lo que está Ya No Ahorita Así como lo tengo No me va a afectar Ahora Usted quiere Actualizarlo Entonces hay que Venir acá Para poder Actualizarlo Puede ser Desde acá Hay diferentes Formas de hacer Ve Yo le doy Actualizar Y aquí ya Se actualizó Pero hasta el momento En que usted hace Eso de actualizarlo Es que aquí se hizo Pero si usted viene Y le dice Bueno no No quiero actualizarla No quiero ponerle nada Entonces la quiero dejar Tal como está Y estos datos Son los que quiero manejar Entonces usted Solo Crea su Tabla dinámica Así con estos datos Y esto Puede cerrarlo Puede eliminarlo Puede hacer lo que quiera Con este cuadro Pero ya creó Su tabla dinámica Y a no ser Que usted después Diga Ah yo le iba a poner Otras cosas acá Porque le tenía Que agregar más Tenía que agregar Más cargos Que no estaban Entonces ahí O bien Toma este Que ya tenía Y la actualiza O crea una nueva Tabla con Los datos Ya actualizados Si usted tiene Todavía Los Este cuadro De datos En la misma hoja Entonces solo hace Lo que les acabo De explicar Hace su Arreglo acá Hace su Pasos ajustes Puede modificarlo Y después tiene que Venirse acá Y decirle que La Como se llama La actualice Actualizar también Y actualizar los datos Desde donde está Tomando la tabla Si se comprende eso Ahora usted puede Si también Ponerle protección A esto Si quiere Pero Ingeniero Una pregunta Para actualizarla Solo con Clic derecho O también No Cualquiera de esa manera Se puede ir a Analizar tabla dinámica Aquí le dice Actualizar En un contextual Y le da Actualizar Cualquiera de las dos Lo puede ser Y ahí ya actualiza Pero Con esta De cada Siempre y cuando Tiene esto acá Pero Otra vez Si usted ya No va a utilizar eso Si usted no quiere Ya los datos Moverlos De donde están Entonces al final Usted puede eliminar eso Y dejar un archivo Con solamente La hoja Donde tiene la tabla Dinámica Sin necesidad De tener Esta tabla original Donde tiene Todos los datos De donde sacó La tabla dinámica Vaya Vamos a Ahorita ya Llevamos cargos totales Por departamento Vamos a hacer Otra más Vamos a ver Cual hacemos ahora Vamos a sacar ahora Una nueva hoja En donde aquí Vamos a poner O a tener Dos tablas dinámicas Vamos a ver Si hacemos dos De una sola vez Quiero que Pongamos acá El Las ventas Por producto Pero quiero Los mínimos Y los máximos Los mínimos Y máximos De las ventas Por producto Entonces Igual como hemos Estado haciendo esto Haga una nueva hoja Y creen Esos mínimos Y máximos De ventas Por producto Y en breve Amén Habèces De ventas De venta Gracias. Gracias. ¿Era ventas, cuentas por producto? Ventas por producto, pero máximo y mínimo de las ventas por producto. Gracias. A mí en máximo me da dos mil cuatrocientos noventa y nueve y en mínimo mil ciento cinco, mil cinco, perdón. Ok, veamos entonces. Vamos a ver si a alguien más le dio lo mismo. Primero aquí lo que debemos de poner igual también va productos entonces acá y como que nos piden acá las ventas verdad las ventas. Si es por producto entonces acá nos vamos a venir y le vamos a decir que lo que queremos acá es que nos vamos desde este lado poner el máximo. Ahí está el máximo. Y ese es de los máximos de por producto. Aquí los tenemos de cada uno. Perdón, como lo mismo vamos a poner acá en esta. Nuevamente desde acá decimos que vamos a insertar tabla dinámica y le vamos a decir ahora en una hoja de cálculo existente. Ahora nos pasamos para acá y nos posicionamos ahí abajito y le decimos que va a estar ahí. Vamos siempre a poner los productos. Y ahora vamos a tener las ventas aquí en el sumatorio de valores. Pero le vamos a decir, ahora no lo vamos a hacer desde este lado. Le vamos a decir acá que lo quite o que al resumir los valores por el mínimo. Y ahí tenemos el mínimo. Le vamos a poner el formato de número. Contabilidad. Y ahí tengo. ¿Es esto lo que les dio? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ahí están. Ah, pero yo en una sola tabla lo hice. Sí, aquí están en una. Ya estoy haciendo la otra. Ah, ok. O sea, aquí aplicó el máximo y aquí aplicó el mínimo. ¿Cómo? Sí, así lo hice. Ok. En la misma hoja tiene que ser los dos, pero dos, o sea, dos tablas dinámicas, pero en la misma hoja. No, 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 no van iguales hasta acá sí, vamos a crear uno más creo que nos alcanza todavía para uno más solo que ahora vamos a hacer un poquito diferente, bueno, si ustedes ven hemos estado ahí poniendo nada más dos cuadrantes o utilizando dos cuadrantes vamos a hacer uno en donde vamos a aplicar o utilizar tres cuadrantes pero queremos tener o obtener la diferencia de ventas que se tiene entre un mes y otro mes entonces para eso, bueno, primero hagamos la tabla vamos a hacer la tabla y vamos a dejarla ya identificada aquí va, y este va a ser diferencia venta mes anterior ok, ya tenemos eso ahí va, podemos utilizar aquí la sucursal vamos a poner la sucursal dentro de las filas utilicemos utilicemos la sucursal ahí no hay problema cual cual podamos utilizar lo que nos interesa es ver los meses vamos a poner los meses aquí en las columnas y las ventas que las vamos a llevar a la sumatoria de valores debería de aparecerles así aquí sí lo voy a ir esperando para que me digan si lo van llevando igual así tendría que aparecer en la tabla hemos puesto el campo de las sucursales en las filas el campo de los meses en las columnas y la sumatoria de valores que está ahí lo tenemos sí, ya vaya, ok ahora como les decía lo que queremos es tener acá cuánto es ya tenemos ahí cuánto se vendió en cada uno de los meses pero queremos saber quién vendió más si se vendió más si se vendió menos de un mes con referente al otro mes entonces para eso primero vamos a tener acá que volver nuevamente a tomar las ventas aquí el cuadrante el campo de ventas y lo vamos a bajar nuevamente aquí al cuadrante de valores y nos va a aparecer las mismas cantidades que tenemos ahí o sea están los meses enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre pero tenemos después la otra columna que dice suma de ventas 2 suma de ventas 2 y ahí para cada uno porque eso es lo mismo que tenemos acá ¿verdad? deben de aparecer los mismos valores los mismos valores para todos porque es justo lo mismo que estamos poniendo a ver si nos vamos hasta el final llegamos hasta diciembre y ahí tenemos tanto el total de las ventas del primero con el segundo ahí lo estamos dando ok entonces ahora lo que vamos voy a hacer aquí para diferenciar es que vamos a ver a este voy a ponerle el formato de contabilidad solo este lo voy a poner ahorita y de una sola vez le voy a dar un color diferente para que se ire solo para identificarlo ahí está entonces esos valores que están ahí o esas columnas que están ahí nos indican las ventas de cada uno de los meses que fue el primer campo que llevamos acá que es el que tenemos en la sumatoria de valores eso es lo que debería aparecer ahí el otro no lo tenemos todavía no le hemos aplicado nada para poder ver acá la diferencia después le aplicamos los formatos que necesitemos ya teniendo eso entonces nos vamos a ir acá al cuadrante donde están los valores y nos posicionamos acá en esta lo voy a hacer de este lado configuración de campo de valor nos va a aparecer este cuadro de diálogo que es el mismo cuadro donde nosotros hemos venido a aplicar los formatos que ya ya lo ya sabemos cómo se hace y que aparecen también las funciones que están acá ahí la vamos a dejar siempre con la suma no vamos a cambiar ese formato pero vamos a cambiar acá esto lo siguiente donde dice mostrar valores como nos posicionamos ahí en esa pestaña nos va a aparecer esto donde dice mostrar valores como le damos acá y le decimos que queremos la diferencia la diferencia de qué del campo de qué campo va a ser del mes y el elemento avance cuál va a ser el anterior le damos aceptar y ahí nos va a aparecer esos valores que no tienen ningún formato ahorita eso que nos indica ahorita nos indica que si se fijan acá esto que teníamos en la suma de la venta ¿para dónde se me quedó? ¿dónde? ¿dónde? estamos en la configuración de campo de valores y diferencia de y solo le voy a aceptar ok 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 me voy acá entonces le doy aquí me vamos a la configuración de campo de valor mostrar valores como diferencia de ¿verdad? en el campo base busque donde diga mes ok ok y en el elemento base ponga que es el anterior porque eso es lo que quiere hacer la comparación con el mes anterior le da aceptar y ya tiene que aparecerle los mismos valores que yo tengo acá sí sí ¿verdad? entonces ahora este les decía esto no me aparece nada aquí está en vacío porque como no hay nada que se compare con enero o sea no hay un mes antes que ese en cambio febrero sí febrero ya tenemos la referencia de enero marzo lo tenemos a febrero abril a marzo y así con todos los demás de hecho hasta el al final de todo la tabla si ustedes se fijan aquí me voy a mover y aquí solo tenemos nada más el total de la suma de las ventas porque esto es lo que nos interesa porque esto lo que estamos poniendo lo que queremos obtener es la diferencia entonces aquí no vamos a tener el total de la suma porque aquí lo que estamos sacando es la diferencia entre cada uno de los meses porque fue el criterio que acabamos de establecer entonces acá hoy sí ya podemos venir y aplicarle y decir ok quiero el formato de número le pongo contabilidad y hago eso y ahí le va a aparecer a usted con el signo menos y el signo de dólar si tuviera el formato de o no le quisiera eso podemos ir a buscar otro formato de número y le decimos que sea no de contabilidad sino que de moneda al aplicar de moneda puede usted ponerle que quiere de color rojo los números negativos y ahí va a depender del formato que cada quien tenga si le aparece entre paréntesis es porque un saldo negativo si no si le aparece el menos es porque ahí sabe usted que es negativo y si usted quiere que le aparezca en rojo entonces ahí sí lo que tiene que hacer es ir a aplicarle en vez de formato de contabilidad le pone el formato de moneda y ahí es donde le va a aparecer de esa manera y si no dejarlo siempre con formato de contabilidad solo que aquí ya no me va a aparecer en rojo sino que me va a aparecer con el signo menos que es lo que tenemos ahí si nosotros queremos aquí ver si eso es así le ponemos vamos a ver la venta de veamos que esta la del centro la venta de febrero fue de 1309 menos la venta de enero ahí tenemos los menos 118 que nos da ¿por qué? porque quiere decir que febrero vendió menos que lo que vendió enero porque me da un saldo negativo eso es lo que nos está dando entender y es donde se saca la diferencia si queremos ver la otra le decimos esto va a ser igual a la venta que se hizo en febrero en el en el en la ¿cómo se llama? en la zona este que fueron de 4938 menos la parte esta de la sucursal siempre pero de enero y ahí nos da 1304 que es un saldo positivo quiere decir que con esto febrero vendió más que enero en esa sucursal de ahí si les funcionó así o no les dio ingeniero ¿cómo le puso ahí color anaranjado solo a los valores de las ventas uno solo se posiciona acá mire digamos que en el cuadro de este usted se viene como ya es una tabla cuando aparece esa flechita ahí le da clic y ahí se seleccionan todas las columnas esas ¿cuál va a ser con la otra? usted viene acá y ya selecciona solamente eso ok gracias ok con gusto a ver ¿qué más? y así cualquiera de estos cálculos que haga lo mismo ahí le va a aparecer el valor entonces para no estar haciendo vean que aquí ya tienen ustedes creada la tabla ya con la tabla dinámica ustedes pueden hacer también eso y aquí es algo que ya está como por defecto esas funciones no tenemos que hacer nada más que también puede utilizar los campos calculados eso lo vamos a ver mañana ya no alcanzamos vamos a ver ahora todos estos ¿cómo se llama? todas estas tablas dinámicas que hemos creado ahora nos van a servir también para poder ir aplicando mañana los gráficos nos falta todavía que ver algunas cositas ahí por lo menos ver algunas cosas de cómo trabajar algunos ejemplos de campos calculados y otras opciones también que se tienen para trabajar con las tablas y después nos quedamos ya trabajando con los gráficos dinámicos y si es posible mañana comenzar a ver si podemos hacer un medio dashboard para terminar el día jueves y ahí estaríamos ya culminando con este curso bueno no sé si tienen alguna consulta que hacer me imagino que a todos les funcionó ¿verdad? a todos les dio por lo menos hasta aquí llegaron si a mí sí me dio igual con los anteriores los que ya habían hecho o los que ya habíamos hecho antes los han ido haciendo así ¿cuántos les salieron? ¿cuántas tablas dinámicas les salieron en total? 6 6 7 con la de Max es muy mínimo 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 7 exacto 7 tendrían que ser son 6 hojas con 7 tablas ok bueno mañana vamos a continuar entonces lo que nos falta ver de eso de la personalización y de trabajo con campo calculado y después nos pasamos ya directamente a los gráficos dinámicos ok bueno jóvenes agradezco ahí los que están todavía acá los que están en a pie de cañón y nos veremos mañana pasen feliz noche que descanse gracias buenas noches gracias igual gracias igual que descanse que descanse que descanse